Bueno, nos vamos a despedir ya con la última De hecho, debería haber dicho que la versión era la última Porque no nos queda ninguna más después Por si pedís otra La cual ha sido una pedida de cagada por mi parte En cualquier caso Esta canción se llama Second Hymn Bueno, es una especie de segunda parte de First Hymn Que hemos tocado, me parece que el cuarto tema Muchas gracias por estar aquí, de verdad Porque sé que en tiempos de crisis no es fácil pagar 10 euros Por subir hasta aquí arriba con el mal día que hace A escuchar a una banda de peludos También quería dar las gracias a, sobre todo a Victoria Porque se ha volcado con nosotros Hemos subido muchas veces aquí a ensayar, a probar sonido Y un aplauso para Victoria Gracias a todos por estar aquí, de verdad 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 ¡Gracias! 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 Gracias a todos por venir. ¡Gracias!